hola a todos hoy os voy a enseñar a poner ojales metálicos para que os quede así el tamaño de este ojal son 2 centímetros de externo y 1,2 de interno esta es la parte de atrás y está la parte de delante este kit lo compré en el aliexpress esta es la parte de detrás y esta es la parte de delante esta forma y necesitaremos de herramienta para hacer esto esta herramienta de aquí con esta puntita que sale y luego va con con esto vale necesitaremos este este y como extra que no viene en el kit un martillo vale pues vamos y unas tijeras perdón y unas tijeras de punta vale pues voy a enseñar cómo lo voy a poner lo voy a poner seguramente de este lo voy a poner aquí entonces lo que hago cojo este que tiene una mosquita está y me coloqué por aquí y me coloqué por aquí esta es mi forma de hacerlo le haga el pelo que más o menos en el centro y ya tengo la marca aquí y ahora lo que hago es lo doblo así y por la mitad para que me quede centrado y hago un agujerito y queda así entonces le doy la vuelta cojo este lo coloco aquí un poquito haciendo un poco de fuerza porque he hecho el agujero más pequeño pero es mejor que quede pequeño que grande y ahora cogemos esta herramienta lo ponemos aquí yo voy a coger una mañanita para apoyarlo para que no dé el impacto al suelo y colocamos el remache aquí colocamos la parte de detrás para tapar así haciendo un poquito de presión cogemos esta herramienta la metemos por ahí y ahora lo llevamos con el martillito unos toquecitos y mirad queda esta por la parte de atrás queda super perfecto quitando esos pelitos que han salido por ahí está super bien está la parte de delante pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido si es así darle like y suscribiros a mi canal nos vemos pronto chao 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 chao